Hola a todos, ¿cómo están? Seguimos, seguimos aquí en el montaje. ¿Qué onda compañero? ¿Qué estás tomando? Puro Speed. Eso, patrocinador oficial. Seguimos aquí en el montaje. Esto es para que se den una idea. No sé si vieron el video de en la mañana, cómo estaba todo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Está ya montado lo que es portaflor. Toda la cancha cubierta ya. Están las carpas. De este lado está lo que es el escenario ya en forma. Bueno, ya está agarrando forma. Aquí están en la parte de abajo todos los compañeros que estuvieron hoy. Ya les trajimos unos Speed para que se pusieran los Speed. Speed, patrocinador oficial. Saludos a la gente de Speed. A Oscar. A todos. Alfredo. Digo, Alfredo, te sigo esperando con la sudadera. A Lalo, hinchambeador. Esto es parte. Esto es el primer día. Hoy es el primer día en el que se inicia el montaje para el concierto. Y ahorita ya terminaron su jornada laboral todos los compañeros. Y mañana a las 8 de la mañana iniciamos con la siguiente etapa. Estamos en el Estadio Caliente. Ahorita ya quedan muy pocos boletos. Pero Galerías creo que se va a poner muy guapo, eh. Si tienen Facebook, sigan a Galerías. Galerías Hipódromo. Por ahí nuestra compañera Fernanda Mancilla se va a sacar una promoción. Esta es la parte nueva del estadio, eh. A toda la gente que tiene sus palcos. Ahí van. Y la gente sigue trabajando. Todo un espectáculo. El día de ayer el señor Luis Miguel se presentó en la ciudad de Chihuahua. Con un éxito. Para variar, ¿no? A ver, vamos a bajar. Vamos para abajo. Recuerden, si tienen por ahí en su Facebook, pueden seguir a Galerías. Galerías tiene algunas promociones para ustedes. Aquí les están dando las indicaciones a todos los compañeros. Que el día de mañana van a estar trabajando y continuando con el montaje. Compañero Chichi. Aquí están, eh. Aquí están. Te lo dejo. Vienen bien helados. Los Speed. De una vez ahora el Speed, sí. Seguimos en el estadio. Estadio Caliente. Aquí es donde juegan nuestros cholos. Aquí está el portaflor. Precioso se ve. ¿Qué onda, Julio? ¿Eh? ¿Para ver? Sí. Ya paga eso, güey. ¿Qué? Sí. Sí.